Música Bienvenidos al Enjambre. La participación de Colombia en los Juegos Olímpicos debe servir de reflexión sobre ese crecimiento que ha tenido el deporte nacional y de paso sobre cómo poder llevar esos exitosos procesos a los entes territoriales, en especial aquellos que se han quedado por falta de políticas claras en materia deportiva. Y Santander no es la excepción. Gobernadores como Miguel Ángel Bermúdez en Boyacá, Carlos Botero en Risaralda y ahora Pedro Dometo Urbay en Bolívar ponen de presente que si se le invierte al deporte, con seguridad los resultados se reflejarán a corto y mediano plazo. Boyacá, después de los Juegos del 2000, empezó a encumbrarse en el contexto nacional. Bastaron cuatro años para que el empujón del loco Bermúdez diera resultados. Dometo Urbay en Bolívar, como director del Iderbol, siguió esa hoja de ruta y fue cuarto en los recientes Juegos, lo que de paso le valió ser la sede de la edición del 2019 y también alcanzar la gobernación, luego del reto que le impuso el mismísimo presidente Santos en Cartagena al finalizar una cumbre de mandatarios seccionales. También lo de Carlos Botero en Risaralda, en donde pasó de 2.000 a 60.000 millones de pesos y su departamento fue una de las gratas revelaciones de nuestra Olimpiada Criolla en Tolima y Chocó. Santander, en cambio, ha ido de capa caída luego de los resultados obtenidos en 1996 como anfitrión, cuando fue cuarto, ojo, con 23 oros, 27 platas y 41 bronces para un total de 91 medallas. Y más adelante, en el 2000, 2004 y 2008, cuando siendo sexto y quinto, sobresalió en el segundo escalafón con Fuerzas Armadas y Boyacá. Luego vino el descenso en el 2012, cuando ocupamos un deshonroso noveno lugar que se constituyó en la más pobre actuación de nuestro departamento en la justa nacional. Si el gobernador de Ibertavera quiere recuperar el protagonismo del deporte santandereano, debe trazarse como reto mejorar ese séptimo lugar de la última edición y superar el número de medallas, en especial las 13 de oro, que al final son las que cuentan, es decir, 10 menos de las que obtuvimos en el 96. Es necesario que se definan políticas claras, en deporte, pero con recursos. No se puede pretender sobresalir con chichiguas. Es el momento. El gobernador en campaña prometió que el deporte tendrá cabida especial en su administración. Además de los recursos, es urgente abrir espacios a quienes se prepararon como metodólogos y hoy son doctores en deporte. Que tengan estabilidad laboral y que los contratos sean a largo plazo. De lo contrario, seguirá la rapiña y la fuga de talentos. A propósito, es una de las tareas inmediatas, comenzar a repatriar esos deportistas que nos dieron satisfacción y veallas de oro y que hoy representan otros departamentos. Porque aquí, en su momento, no les brindaron el apoyo para continuar. Los toqueos internacionales también son necesarios. No se puede pretender ganar o aspirar a medallas con roces locales o regionales. Ya el Valle del Cauca, por ejemplo, con la gobernadora Dilia Francisca Toro y gracias al programa Valle Oro Puro, diseñado a comienzos de este año por la entonces directora de Indervalle y hoy flamante directora de Col Deportes, Clara Luz Roldán, tiene como objetivo ganarle los Juegos en Bolívar a Antioquia. Y para alcanzarlo, dispuso de partidas que estamos seguros podrían dar su fruto. Recordemos que, precisamente, Valle del Cauca ganó los Juegos aquí en Bucaramanga, hace 20 años cuando fuimos sede. Desde ese entonces, los azucareros no han vuelto a saborear las mieles del triunfo, ni siquiera cuando fueron sede en los Juegos de 2008. En Plata Blanca, en Boyacá, destinan por año 47 mil millones de pesos. En Bolívar, casi 80 mil millones. Y en Risaralda, 40 mil. Esos indicadores deben servirle al gobernador Didier Tavera para fijar un presupuesto decoroso que le permita a Santander volver a la lucha como hace 20 años por el cuarto lugar, descontando que Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá prácticamente se duraron el primer escalafón de los Juegos Nacionales. Lo de Colombia en los Juegos Olímpicos no es un golpe de suerte. Es el resultado de un trabajo planificado y que comenzó con los Juegos Suramericanos, para luego seguir escalando en los Bolivarianos, pasar por los Centroamericanos para llegar a la puerta del ciclo olímpico como son los Juegos Panamericanos, en donde nuestro país dejó ver, como en efecto sucedió, que tenía como llegar a ser protagonista en Río de Janeiro. Lastimosamente, no alcanzamos a tener una destacada figuración con nuestras cuatro representantes en Brasil. Pero a partir del 7 de septiembre, empezarán también en Río de Janeiro los Juegos Paralímpicos, en donde Santander está llamado a escribir en molde de oro el nombre de Colombia. En las brazadas de Carlos Daniel Serrano, Moisés Fuentes y Nelson Crispín, y en los pedalazos de Álvaro Galvis, el país confía en alcanzar sus primeras medallas doradas, para sumarlas a las alcanzadas hace unos días por Mariana Pajón, Caterine Ibargüen y Oscar Figueroa. Coco Gómez, con más información en Oro Noticias, a propósito de hoy, el acto que se cumplió con los deportistas paralímpicos que por Santander estarán defendiendo a Colombia en Brasil.